Ciudad Magazine Virales hasta que salga el sol. Pampita festejó sus 41 en Uruguay. Cumplirá 41 el jueves. Sin embargo, Pampita, 40, ya festejó su cumpleaños. ¿El motivo? Quiso aprovechar que sus mejores amigos y amigas todavía se encuentran con ella en Punta del Este. ¿Qué mejor que celebrar un año más de vida en la playa? Muy emocionada por esta fecha tan especial, Barbie Simmons, íntima amiga de Carolina, compartió una imagen que demuestra lo bien que la pasaron. Las chicas fueron a bailar a tequila, y se quedaron hasta que cerró el lugar, acá, los sobrevivientes. Los que dejamos todo hasta que salió el sol. Así, despedimos el verano, expresó la periodista junto a la foto que fue tomada a las 7 de la mañana. A todo ritmo. ¡Suscríbete al canal!